Gracias, compañeros. En el estudio principal, reacciones a esta hora del día por parte de derechos humanos, específicamente por COFADE. Me encuentro con la coordinadora de este mismo ente, Berta Oliva, respecto a la muerte del abogado Melvin Bonilla. Ya van más de 120 profesionales del derecho que han perdido la vida de forma violenta. ¿Qué reacción podemos dar a esta hora? Mire, yo lo que debo decirle es que yo no sé quién es el abogado Melvin Bonilla, no sé qué causas defendía, pero lo único que sí sé es que estamos en un momento y en un país donde lo que menos hay es respeto por la vida. Y eso debemos de frenarlo, lejos de incentivarlo, de motivarlo, debemos de frenar y decir, ¡alto! No es posible que así como están atacando a periodistas, porque también hay muchos periodistas que han sido asesinados, yo no esperé. Si bien es cierto nuestra proyección en el 2006, sabíamos que venía una embestida fuertísima en contra de los periodistas. Por eso es que tuvimos la iniciativa de la ley de transparencia y acceso a la información pública y crear espacios para que los periodistas pudieran tener un lugar donde ir. Nunca nos imaginamos que íbamos a llegar a esta edad con tantos periodistas asesinados. Pero igual que un abogado sea asesinado por las razones que sea y que sea por el ejercicio de su trabajo, realmente ya estamos en un país que paraliza el accionar y el activar de cualquier ciudadano. Bueno, revirtamos eso, pero revirtámoslo no justificando, ni callando, ni creando justificaciones que nadie las va a creer, sino que asumir la responsabilidad y castigar con ejemplaridad a los que cometen este tipo de delitos. Las acciones o el caminar del gobierno de los entes investigativos del país, de los entes de seguridad, ante estos hechos criminales, estos hechos violentos. Es que miren, el tema de los hechos violentos, el del accionar de los entes encargados de la investigación han sido no ejemplares, son parte del problema porque ellos, lejos de orientar una investigación para que se esclarezca, son expertos en borrar evidencias y después justificar los hechos. Por eso es que tenemos un país en desastre, sin justicia, porque se oculta la verdad y ¿cómo oculta la verdad? Manipulando los hechos. Ya es necesario que digamos que no queremos un sistema de investigación como el que ahorita tenemos. Lastimosamente, pues ha perdido la vida el abogado Melvin Bonilla. Es lamentable el asesinato de cualquier ser humano. Realmente es lamentable y no hay más que alzar la voz y que unificarnos y no perder realmente ese don de la solidaridad. Si perdemos la solidaridad, estamos perdiendo la condición humana. Gracias a Berta Oliva, ella es coordinadora de COFA de Reacciones por parte de Derechos Humanos a esta hora del día. Con esta información yo voy a regresar con ustedes en cámara de Johnny Duarte.